¡Mamá, papá! ¡Ayuda, Señor! ¡La gloria y la honra es para Dios! ¡Creo en ti, Dios mío! ¡Creo en tu poder! ¡Se quebran las mances! ¡Y como el jacán y la mona de él! ¡En ti confío! ¡Gracias a Dios! ¡En ti confío! ¡Eso te va a comenzar! ¡Y anda en su moral! ¡Corro a ti! ¡Corro a ti! ¡Al lugar secreto! ¡Hacia el lugar secreto! ¡Donde no sea nada mejor! ¡Donde solo hay que fría! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!